¡Cállame nadie! ¡Cállame nadie! ¡Ey! ¡Ey yo quiero que ustedes me escuchen! En verdad mañana me van a acabar por esto en la prensa pero yo quiero que ustedes me defiendan ¡Yo no sabía que! ¡Yo no sabía la verdad que había! ¡Ey! De verdad madre no lo digo Pero vamos a seguir haciendo música porque para eso es lo que venimos para darle entretenimiento a ellos y suelta todo Cante conmigo, dice así ¡Cállame nadie! ¡Cállame nadie! ¡Cállame nadie! ¡Vamos con todo! ¡Cállame nadie! 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 ¡Gracias!